Estuvimos en la 120 Asamblea del Consejo Federal de Educación y ese es un tema que nos planteó el Ministro de Educación de la Nación solicitando a las jurisdicciones que trabajemos sobre la participación de la escuela y el mundial porque todos sabemos que no podemos decir no porque nuestros estudiantes van a querer ver los partidos especialmente aquello en donde juega la Argentina así que estamos trabajando porque nos da la posibilidad bueno, por supuesto, como en el sistema federal que cada jurisdicción ajuste sus cronogramas de acuerdo también a sus necesidades y posibilidades estamos trabajando con la Secretaria de Gestión Educativa para ver y bueno, también consultar con los directivos la idea que nos planteó el Ministro de Nación es que se pueda permitir siempre en lo posible en las instituciones educativas que nuestros estudiantes puedan ver el partido de fútbol en particular, vuelvo a reiterar donde juega Argentina a partir también de una serie de actividades ahí planteaban en el Consejo los equipos con las ciencias, geografía, etcétera que tenga también una actividad que tiene que ver con los saberes y los contenidos que van abordando en distintos espacios curriculares así que en eso estamos bien tengamos definido vamos a comunicarles suspensión de clase no suspensión de clase no así que ver cómo se puede hacer para trabajar esos temas dentro de la escuela gracias 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 por ver el video.